que ya tenemos los finalistas de la Champions League temporada 2019-2020 Paris Saint Germain y Bayern Múnich sencillamente conjuntos extraordinarios nominalmente con un poderío económico con un músculo financiero impresionante el Bayern siempre convidado a estar líderes y el Paris Saint Germain que lo venía buscando cuánto hace toda la vida cuánto hace hace más de 10 años que le invirtieron múltiples sumas de dinero para poder llegar siquiera a una instancia final por primera vez lo hace ya está ahí y demostrando que con individualidades también se puede porque no es un equipo tan estructurado tan táctico tan estratégico como otros que vimos en los cuartos de final y en la misma semifinal pero tiene jugadores como Neymar como Mbappé que te pitan la cara que te como como son jugadores superlativos te marcan la diferencia y te definen un partido en una jugada o en un abrir y cerrar de ojos por eso el Paris Saint Germain hoy por hoy pues goza de un estatus diferente futbolísticamente hablando porque reitero no llena todavía en su fondo táctico pero en jugadores impresionantes con ese tridente ofensivo de de María Mbappé Neymar con paredes con muchos jugadores que tiene lógicamente en su fortaleza que se le vio no un poquito más de vistosidad y de fluir futbolística frente al Leysi y el conjunto Bayern Múnich pues hace rato que viene peleando posiciones de avanzada cuartos semifinal finales siempre está como protagonista del juego y hasta siendo campeón de la champion o sea que el Bayern no desconocen estas situaciones y estos torneos nuestros campeonatos con jugadores letales también el equipo más ofensivo de Europa hoy por hoy es el Bayern de Múnich que sencillamente equipo que coja mal parado siempre lo va a golear siempre tuvo su sobra en los primeros 15 minutos frente al León y sustos y para de contar le perdonaron la vida reaccionó una jugada individual espectacular de Navri para golazo al minuto 17 y hasta ahí fue todo el rival después llega el segundo en la segunda parte es cierto que intentó el León pero fue no pasó de ahí de intentar hizo mal mantenimiento el conjunto Bayern Múnich y le pudo marcar el tercero por parte de Lewandowski dos grandes de Europa uno por primera vez que llega a la final y otro acostumbrado a estas líderes o sea que para partidazo el próximo domingo 23 de agosto para que veamos un fútbol de categoría y de sexo o de fútbol fluido para todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!